Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal, bienvenidos en este caso un nuevo tirar o no hoy de un nuevo banner de activas que apareció hace un par de días en el jueguito, el banner de Mount Lady. He decidido traeros este vídeo, al igual que tengo intención de traeros un vídeo en el cual hablaremos sobre las mejores cartas del juego, porque obviamente es algo que yo creo que es interesante hablar, para que en el caso de que os salgan decidáis invertir vuestros recursos en ellas o en el caso de que os salgan otras que no son tan interesantes, decidáis fusionarlas para intentar sacar otro tipo de cartas, como he hecho yo en el pasado, como de hecho yo en su momento también conseguí esta misma carta, la de Mount Lady, porque recordad que no es la única forma de conseguirla el tirar a este banner, sino que también la podéis conseguir sumoneando en el banner de cartas normales, recordad que si aquí nos vamos al botón de Details y vemos Drop Details, podemos ver que aparecen hasta un total de 4 cartas activas de 6 estrellas. Las cuales serían, para mí, la mejor del juego, All Might, aunque hay muchísima gente que dice que la mejor del juego para ellos es la de Endeavor, a mí personalmente me sigue pareciendo la de All Might, y aparte también tendríamos la de Mount Lady, propiamente dicha, la de Pinky y también tendríamos la de Kamui Goods, que personalmente me decepciona un poquito. Vamos a hablar hoy, obviamente en particular, de la de Mount Lady y sobre si recomiendo tirar a este banner, el cual, como curiosidad, os diré que está censurado. No sé si os habéis fijado, pero la carta en sí es distinta en la colección, es decir, pone el culo en pompa y se le ve el culo, ya está, o sea, simplemente lleva un traje de licra y se le marca el culo. Si os habéis fijado en lo que sería el banner, le han puesto una faldita de una forma bastante patética, y más teniendo en cuenta que tanto la carta como el propio anuncio del banner no tiene ningún tipo de censura. Esto es algo que me ha llamado bastante la atención y que digo, a mí me da igual que censuren las cosas, lo entiendo que es para no perturbar la mente de los niños, que yo creo que tampoco hay ningún niño que se vaya a perturbar por ver una señora en traje, que ha visto un montón de pelis de superhéroes y todas las superhéroes y todas las superheroínas van ceñiditos, es lo que hay, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, han decidido censurar únicamente la imagen del banner, porque no lo sé, es lo que hay, tampoco nos preguntemos excesivas cosas, que ya sabéis que estos señores de My Hero Academia Strongest Hero tampoco es que estén haciendo las cosas demasiado bien. Pero bueno, recordad que para tirar en este banner vamos a tener que utilizar unos tickets especiales, que son los tickets de cartas de activa, que valen exactamente lo mismo que todo el resto de tickets, 250 Hero Coins. ¿Merece la pena gastar nuestras Hero Coins aquí? Pues bueno, yo vengo a deciros que personalmente pienso que no. Hay muchas otras cartas activas que os van a ir muy bien, en particular la carta de Mount Lady nos va a venir increíblemente bien para según qué situaciones. De hecho, a mí me encanta, sobre todo para modos de juego como el Mod Contest, como el modo de juego que tenemos actualmente, o otros modos de juego en la cual pues básicamente te facilita mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque Mount Lady, como veréis por aquí, es una carta activa, la cual va simplemente a aparecer Mount Lady, lo veremos dentro de relativamente poquito, y lo que hará será, perdón, va a hacer un daño de 820% de ataque a un enemigo. Al enemigo en el caso, creo que si pilla a varios enemigos en el mismo pixel, también le haría daño a todos los enemigos. En particular, ¿por qué pienso que no es tan importante? Pues porque tenemos otro tipo de cartas, aunque realmente solo son dos, que básicamente parten totalmente lo que es el juego, que sería la carta de Endeavor, que lo que hace es juntar a los enemigos haciendo mucho daño, y aparte incrementa el click rate de tu personaje, y reduce el daño recibido, el crit a match recibido un 20% durante 4 segundos, que está muy bien, pero sobre todo lo interesante sería aumentar el click rate, lo cual es muy pero que muy bueno para hacer el máximo daño posible durante cierto tiempo. Y aparte la activa de All Might, que lo que hace es básicamente lo mismo, sin ponernos ningún tipo de buffo, sino que lo único que va a hacer va a ser juntar a los enemigos, haciendo una barbaridad de daño, como estáis viendo por aquí, 740%, junto con, básicamente, acercándose al daño máximo que puede hacer una carta activa, como estaremos viendo por aquí, que sería la de Mount Lady. Sí, Mount Lady es la carta activa que más daño hace a un solo objetivo, pero no tiene la ventaja que tendrían otras cartas, como la de Endeavor, o como la de All Might, de hacer otro tipo de cosas. La de All Might junta al mismo tiempo que hace mucho daño, la de Endeavor junta, hace daño, y aparte aumentaría esas estadísticas, y luego veríamos otro tipo de cartas activas en área, como podría ser la de Kamui Woods, que también está bastante bien, que lo que hace es enraizar a los enemigos, no está del todo mal, está bastante decente, o cartas como la de Mina ha sido, lo que haría sería aumentar el daño que reciben los enemigos a las cuales golpean la habilidad, durante 15 segundos, un 8%, lo cual está bastante bien, contra objetivos que sean bosses, que tengan bastante vida, en general, bastante decente. ¿Qué es lo que pasa? Tengo aquí otras dos activas que no las conozco para nada, no las he visto, no las he visto literalmente por ningún lado, porque creo que solo se pueden conseguir, de momento, del Fuse, prácticamente todas las cartas, si no tengo mal entendido, todas las cartas que están en la colección, pueden salirte de un Fuse. ¿Cómo se hace el Fuse? Pues básicamente venimos aquí, cogemos aquí en Batch Fuse, no, perdón, aquí en Advanced Fuse, y ponemos dos cartas aleatorias, las que no nos gusten. En este caso tendríamos que coger cartas de 6 estrellas, imagínate que te han salido dos de Fropi. Oye, no uso a Fropi. Pues bueno, coges las dos de Fropi y te darán otra aleatoria de la colección, 6 estrellas. A mí en su momento, por juntar creo que fueron una de Ojiro y otra de no sé quién, me dieron la de Mount Lady, una carta que es muy, pero muy decente, insisto, pero que yo creo que no merece la pena tanto como para tirar. De hecho, lo que vamos a hacer va a ser verla en acción, para que veáis cómo funciona. Actualmente lo que estoy haciendo es farmearme chips, porque tengo que conseguir los chips para mi Stain, el cual va desnudo, va totalmente desnudo, no tiene ningún tipo de chip, de hecho no tiene ni la pasiva de 5 estrellas, porque hay un slot que no tiene chip, hay otro slot que tiene uno de 5 y otro slot que tiene otro de 4. Pero bueno, aquí nos enfrentaríamos contra el enemigo y una de las cosas que me gusta a mí de esta pasiva, o de esta activa mejor dicho, es que es capaz de hacer muchísimo daño en un solo golpe. Y obviamente esto lo podemos aprovechar para quitar la máxima vida posible, pero aparte, una de las cosas que más me gustan a mí es el hecho de que básicamente podemos quitar escudos de esa forma bastante sencillita, como estáis viendo por aquí. En este caso el enemigo es bastante sencillito, no es ninguna locura ni es algo que digas ¡Wow! ¡Qué proeza la de Mount Lady al quitar ese escudo! No, de hecho, también es interesante en muchas ocasiones... ¿Voy a reiniciar? No, da igual, por Nevermind, que simplemente quería explicaroslo y tampoco voy a reiniciar. Que por cierto, por si alguien no lo sabe, se puede reiniciar, cuando te sale un chip de 4 estrellas y volver a intentarlo sin haber consumido la estamina. ¿Merece la pena? Sí, porque básicamente gastar 25 de estamina en un chip de 4 estrellas personalmente me parece una falta de respeto, pero bueno. Sin más, como habéis visto por aquí, pues ya os digo que yo lo utilizo sobre todo para eso, para romper escudos, para modos de juego como el Mod Contest, donde hay enemigos que tienen muy poquita vida, porque es que literalmente apareces, le tiras la Mount Lady y lo partes en dos. Pues es una auténtica maravilla. De hecho, ahora vais a ver que sin el escudo puesto, pues Mount Lady, obviamente, también hace una auténtica barbaridad de daño. De 7, le ha quitado las 7 barras de vida. Ya habéis visto que, bueno, obviamente con la reducción de daño que implica llevar el escudo de los enemigos, Mount Lady no pega tanto, pero ya habéis visto que le ha quitado una auténtica barbaridad de vida en el momento en el que dicho escudo ha desaparecido. Así que sigo manteniendo lo mismo que digo anteriormente. No recomiendo tirar a este banner, no porque sea mala, sino porque hay cartas mucho, mucho mejores. Y entre otras de las razones, porque también te puede aparecer en el banner normal de cartas, como te he mencionado. Y es que aquí, si vienes aquí gastando estos tickets que vas a conseguir de una forma relativamente común, que de vez en cuando puedes conseguir con las diarias o con algún eventito random, si aquí pones que no pongas, o sea, si aquí pones que no te salga ninguna carta en particular, pues tienes una relativa alta probabilidad. Bueno, relativa alta probabilidad no. No tienes el Ray Tab y tienes una probabilidad mayor de que te salga cualquiera de las cartas de las cuales no puedes elegir el Ray Tab. Entre ellas están las propias activas, como la carta de Old Might, que sería lo mejor, o la carta de la propia Mount Lady. Yo no tiraría, luego cada uno que haga lo que quiera. Mientras tanto, pues obviamente vamos a tirar los tres tickets que tengo por aquí. ¿Cómo voy de pity? ¿Cómo voy de pity? 8 de 100. Ya sabéis que con las cartas suelo tener bastante suerte, así que vamos a ver si continúa hoy la racha. Obviamente tres tickets, tampoco espero la gran cosa. Pero bueno, el otro día tuve 6 y vamos, auténtica triunfada. Pero bueno, no ha sido el caso. Tenemos igualmente una carta de 4 estrellas que podremos utilizar para el Fuse, por curiosidad. Vamos a revisar. Recordad que tenéis vídeos de todo este tipo de cosas en el canal, de cómo fusionar las cartas, de qué cartas fusionar, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Recordad que lo podéis utilizar, ¿vale? Gente, no... ¡Cabo la puta! Puede pasar eso. Últimamente estoy un poco menos afortunado, ¿eh? Últimamente estoy un poco menos afortunado. Es que necesito un par de cartas... No, necesito únicamente una carta más de 5 estrellas. Me la juego. Me quito otra carta activa, ¿no? Debería, ¿eh? Pero me lo voy a jugar igual. Vamos a ver si me dan una carta activa. O sea, una carta de 5. Perfecto. Combat Fist. Hay algunas cartas que no recomiendo tirar o que mucha gente no recomienda tirar. Yo en particular las estoy tirando prácticamente todas. ¿Por qué? Pues porque soy un ansias y quiero cartas de 6 estrellas. Como veis aquí, 50% de que salga una de 5. 50% de que salga una de 6. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos allá. Al menos hemos quitado una activa para conseguir otra activa. Nada más. Me despido por aquí. Me voy a quedar farmeando chips. Vamos a recoger esto. Y voy a darle caña. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido. Como siempre, podéis apoyar el contenido con un pedazo de like, suscribiéndoos al canal y compartiendo el vídeo con vuestros amigos. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.